Profe, ahora, hablando con otro, Robéis y Ramírez, tú sabes que le toca con uno de nosotros, pero yo soy imparcial en esto, colombiano es, pero que gane el mejor ese día, eso siempre, menos mal que todos los boxeadores me conocen por eso, por esa parte de mi manejo profesional en el boxeo, pero, ¿cómo ves a Robéis? Viene con un muchacho que viene de una derrota, un colombiano, con unas características que él, desde muy joven se fue para Los Ángeles, lo tiene en una esquina de Manny Robles, va a pelear con un boxeador que, digamos yo, que viene herido con ganas de triunfo, Robéis y Ramírez lo vemos avanzando, yo veo un Robéis y Ramírez diferente a lo que él fue en su primera pelea, soltando bien las manos y con paciencia, que la última pelea lo vi con mucha paciencia, que eso es trabajo de la esquina, Profe. Sí, es un trabajo y es lo mismo, ¿no? Porque nosotros, nos llegan múltiples peleadores, múltiples estilos, múltiples mentalidades y tenemos que trabajar todas de diferentes formas, por ejemplo, si comparamos a Verdejo con Robéis, el trabajo de Verdejo era muy diferente al trabajo de Robéis, a Verdejo hubo que trabajarlo en su estructura biomecánica, a Robéis tuvimos que trabajarlo en su estructura ideomotora. ¿Y Motora llamas tú al estilo, a la función, a la mentalidad? A la mentalidad, ok. La mentalidad que debe tener un boxeador profesional. Sí, ¿qué se ve diferente, Profe? Muy diferente porque, por ejemplo, en el caso de Robéis es un dos veces campeón olímpico, es decir, que a pesar de su juventud, él ha pasado por un trayecto bien profundo de lo que es el boxeo olímpico de estos momentos, incluso no amateur, yo le llamo el boxeo de estos momentos un boxeo olímpico, no amateur. Amateur fue antes del 1992. Sí, señor, sí, señor. Volviendo al tema de Robéis, entonces la mentalidad cambia. Y eso fue, déjeme hacer una especificación, la primera derrota de Robéis fue una cosa que verdaderamente él se confundió dentro de la pelea. Él dejó pasar la primera parte de la pelea, quiso apretar al final. Y no le alcanzó, no le alcanzó, no le alcanzó. Porque eran cuatro saltos nada más. Yo vi a Robéis y la primera vez que lo vi, lo vi en Argentina, Profe. En Argentina, a mí apenas que lo vi yo en una eliminatoria, creo que fue para Río, yo lo vi y dije, ese muchacho está listo, ese muchacho está listo. Es un muchacho que tiene mucho talento, había que trabajarlo, lo que está haciendo usted, lo que está haciendo usted y que va a hacer una pelea este sábado. ¿Qué sabe de su rival, Profe? Es un pelado muchacho, jovencito, 22 años. Él se llama Brandon Valdés. ¿Qué sabes de él? ¿Qué opinas de él? Sí, ya hemos hecho ya las revisiones y todo, porque a mí me gusta hacer mucho el homework, como dicen aquí. y me he fijado mucho en su estilo, incluso esa pelea que perdió, que pienso que la perdió por errores. Lo que sucede con muchos peleadores confunden la estrategia de llevar dentro y la táctica aplicada dentro de la pelea y cuando viene a ver ya perdieron la pelea, ¿no? Pero que es un muchacho que tiene un gran potencial, es una prueba fuerte para Robéis. ¿Cómo lo ve usted ese colombiano? ¿Cómo lo ve? No, es muy bueno, tiene mucho futuro, tiene mucho futuro y como le digo, el caso de ahora de Daniel Dubó con Jojo, es un muchacho súper potencia, pero yo tenía que vencer a la súper potencia. Sí. En el caso del colombiano, tenemos que vencer al colombiano. Claro, sí, el que viene, es el que viene. Todo entrenador y seguro que Manny Robles está haciendo lo posible e imposible para derrotarnos a nosotros con Robéis, porque eso es parte del trabajo, de los principios, de la ética de trabajo, ¿no entiendes? Y las esquinas nunca se venden. Nunca se venden, correcto, así es. Profe, dos para ya terminar con la entrevista. A ver, dejo, en el caso de Robéis es diferente, es como él hace su distribución, distribución de sus ataques y defensa durante el periodo del combate. Ahora vamos a pelear a ocho asaltos. Es su primera pelea de ocho, ¿no? De ocho, sí. Sí, la primera pelea de ocho. Pero bueno, pero te voy a hacer, te voy a regalar una. Ajá. Robéis sí ha hecho sesenta y dos rounds de sparring. Y de los sesenta y dos. Me imagino de diez. Diez asaltos. Oye, oye, de los sesenta y dos tiene cincuenta y dos con Julio Cejas. Wow. Y ante todo, le deseo la mejor de la suerte a Bardet, que va contra nosotros, pero siempre se le desea lo mejor. Tiene un gran equipo de trabajo, mi respeto y que viene el mejor. Así es. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias. Gracias.